el motor funciona un poco inestable entonces vamos a aumentar el scan bien bien, bueno mis amigos del dealer aquí ya le cambiaron el throttle porque ese carro viene del dealer lo sacaron de allá entonces de allá ya le cambiaron el throttle actual que viene diciendo ese ese es nuevo, lo cambiaron y ya también aquí el dueño me trajo este sensor MAP que también se lo cambiaron en aftermarket pusieron este también pusieron este también este fue el primero que cambiaron esto lo cambió el dueño me parece y pues siguió la misma falla pusieron este otro, siguió la misma falla cambiaron el throttle actuator y siguió el mismo problema entonces vamos a ver bien, ya tenemos conectado aquí el scanner y ya entramos a los códigos y tenemos dos códigos uno del sensor MAP y el sensor de temperatura de aire entonces vamos a proceder a ver vamos a proceder a checar a ver si tenemos un problema en el circuito bien, aquí podemos ver el vamos a ver cómo está funcionando el el ford que pusimos el scanner y ahí estamos viendo la lectura del MAP el MAP Airflow en voltios está en 0 voltios y tenemos en gramos sobre segundo está en 0.02 aquí la lectura correcta debería ser en marcha mínima aproximadamente de 4 gramos sobre segundo en marcha mínima y aquí el voltaje en aero debería estar aproximadamente como de 0.7 a 1 voltio entonces si tenemos una lectura de 0 pues vamos a revisar primero el cableado del sensor MAP para determinar si no tenemos un Open Circuit que es muy probable que lo tengamos vamos a revisar bien, miren aquí podemos ver las señales que debe el cable entonces te voy a checar la señal positiva que es el conector número 6 debe haber una alimentación de voltaje que tenemos aquí conectado ya estuviese en el número 6 conector número 6 tenemos el negro a tierra y tenemos un voltaje de 12 12 voltios pues quiere decir que alimentación de voltaje si hay vamos a desconectarlo desconectamos y el voltaje se nos va a 0 entonces alimentación de voltaje si hay en el sensor vamos a proceder a checar la alimentación de tierra del sensor bien vamos a proceder a checar ahora el cable de tierra que es el negativo negro pero ahora invertí mis puntas ahora puse el positivo a positivo y con el negro que es el negativo vamos a checar la señal negativa también tenemos igual 12 voltios el lado negativo puedes conectarlo no hay señal y lo conecto y tenemos una alimentación de tierra cerro el circuito a 12 voltios negativo entonces tenemos la alimentación de corriente y tierra que están llegando bien al sensor MAP ahora vamos a checarle la señal ¿verdad? retorno no checar el retorno entonces la vamos a probar ya con el motor funcionando y vamos a ver que lectura nos da bien miren aquí ya encontramos el problema tenemos un problema en este cable ahorita aquí tenemos una lectura aproximadamente de 1.5 voltios entonces voy a quitar el conector voy a cambiarlo de lugar miren voy a poner en este otro lado y vamos a ver que aquí ya no tenemos lectura entonces aquí lo cambiamos de lugar el probador voy a cambiarlo de lugar y vuelvo a tener una señal de alimentación miren entonces ahí tenemos señal lo cambio de lugar y se corta la señal entonces aquí tenemos este cable que está el circuito está abierto lo podemos ver en este punto el cable se siente completamente muy blandito aquí internamente el cable está abierto está open mientras el plástico está aparentemente completo pero los alambres por adentro están rotos pero vamos a proceder a abrirlo inclusive aquí yo si los jalo fuerte seguro lo voy a romper porque está completamente levantado miren aquí prácticamente estaba detenido con el puro vamos a proceder a arreglar este cable y hacemos la prueba nuevamente bien aquí ya está arreglado el cable ya pusimos un conector aquí entonces ahora ya vamos a poner el tape vamos a proteger nuestro harness y lo reconectamos y vamos a probarlo bien miren aquí ya está arreglado nuestro harness le pusimos el tape ya lo protegimos de los salgados entonces ahora vamos a proceder a borrar códigos a manejar el vehículo observando el data a ver la lectura del sensor más bien vamos ahorita a proceder a borrar los códigos miren ahí tenemos la luz del check engine entonces ahorita voy a proceder a a los códigos vamos a borrar los códigos aquí ven click host y vamos a a borrar la luz del check engine borrar los códigos miren ella nos dice que los códigos han sido borrados entonces vamos a manejar el vehículo ahí se siente ya más estable vamos a manejarlo vamos a ver data y a ver cómo queda que la luz no 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 Gracias por ver el video.